El Caballete El Cotufa Buenos Día Es Popular Cotufa Permiso El Caballete El Cotufa El Caballete El Cotufa Este es el trabajador Esta es la camisela Trabajando ya a las 8.30 de la mañana Está, dice Está A ver, para probarme una Tiene que ser Esa es la Cotufa En la mañana trabajando ya ¿A qué hora llegaste aquí, hijo? A la noche A las 9 de la noche ¿Nueve de la noche? El jefe Cotufa Empieza a contar todito Para prepararse, primero Práctica, ¿verdad Cotufa? Gracias por hablar, concha Enfocado, enfocado Vamos a contar un informe Vamos arriba, hay que hacer Estoy asistento ¿A qué asistento? Yo soy asistento Asistente Mira, ve, aquí hay choles M, ve M, L M, si, vamos a contar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce tenemos m, doce chévere M, doce, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, nueve, zero, nueve, siete, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, cuatro, cinco y nueve, nueve, cinco, diez, siete, cuatro, tres, cuatro, закон Gran jefe Cotufa. Serían 27, 46 horas. Matemáticas, ¿está rápido? ¿Está bien? Aprendo todo. No veo nada. Ahora, uniforme, vamos arriba. Hay que preparar, hay que preparar. Somos todo, para todo en Venezuela. WXL, aquí, aquí. Bueno, bueno. Eso es, eso es. Está demasiado lento, no parece japonés. Oh, mira, es más japonés que yo. Oye, yo soy japonés orando, entonces... Mira, todavía, mira. Eso, eso. Ahí, 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 ahora diferente. ¿Cómo que por número? El jefe, porque hay un número atrás. ¿Esta que está allá? Dios, es M, señor. Dime todas las camisas que tienes ahí. El número. 11. 11. 11. 12. 12. 10. 10. 10. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 12 más 1. 13. 11. 13, 13. Entonces, 9 va a estar 15. 16. Oh, 9 va a estar 16 es M. Ok. Ahora viene L. Parece Bingo. 18. Lison, Lison. Los dos paticos. Los dos paticos. ¿Quién viene Bingo primero? Dioliguerra. Dioliguerra, sí. 19. ¿Quién viene Bingo primero? 21. Bitch. Uno, uno, uno más, uno más yo. 20. Se lee 20. Eso, eso. 30. Ajá, ajá. Aquí sí nos jodimos. ¿Esta qué? Estas son lo mismo, pero están en paquetas. Así que destapálos, aunque igualito no se va a destapar. Está bajando, bajando, bajando. 58. Oye, ya está largo. ¿Cómo estás tú? Voy a ayudar, voy a ayudar. Hay que ayudar. 5, 4. Eso. M. X. L. X. Vamos arriba, lotería de XL. Vamos arriba. 33. XL ahora aquí. 29. XL. Este es doble XL. Este es doble XL. Ajá, exacto. M, XL, XL y este es doble XL. 46. 44. No. 45. Imagínate, vamos a modificar estas alturas mejor, digo. 29. Claro, con esta inventada. 34. Ya con esto. Apeló. 47. 49. 48. ¿Esta verdad que es? Ese, ese, ese. Hay que contar ese también. Sí, no, el equipito. Seis. 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 Vamos a ver que termina. Uno. Termina pasando. Ah, uno a trase. Cinco. Marini también. Ah, sí, verdad. Marini. Dos. Ocho. Exactamente. Y bueno, eso es lo que termina pasando. Siete, sí. Este está carterando. Ya ahí tenemos. Pero cuáles de que hay? Claro, mañana es el primero. ¿Pero es el tercero? Pasamos. ¿Dónde está? S-C-A-S-F. Ajá. Entonces. ¿Qué está en ese? Estamos buscando para ese juego mañana y pasado mañana y... Este es el. ¿Dónde está? 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 Sí, sí. No, pero estoy aquí. El pan es la pan con un verbo uniforme. La más nota es que estamos... Ah, fuera del lado. L. Un doble piel. Esos son todos, ¿no? Apenas ahorita. Si requiere. 1, 2, 3, 4 doble pieles. Sí, bueno, no. Es que de todas todas... Si no lo hacían yo... Más nada. No hay tres aquí. Una sola. Eso. Es el trabajo del señor. Es el trabajo del señor. Es el trabajo del señor. Se la bebida la mejor acción. Por cuanto pienos.